Es verdad que el chaval tiene muy buena pinta y creo que el Madrid lo está haciendo bien en los últimos años para competir dentro de unos años con el City, con el PSG, dentro de poco con el Newcastle, con el Manchester United, tiene que hacer esto, tiene que hacer esto y yo entiendo que cualquier chaval que no haya nacido en Barcelona o no sea del Barça desde pequeñito, cualquier chaval de 18 años en el mundo, a día de hoy elige el Madrid antes que el Barça. Pues pregúntaselo a Pedri. Es que está claro, a ver con todos mis repetos al Barça, pero ahora mismo hay una gran diferencia conforme a situaciones de ambos clubes. El que quiera cumplir su sueño lo va a cumplir, pero también es cierto que a los jugadores mercenarios como Mbappe van a ir donde más le pagen, porque al final un jugador puede cobrar menos y jugar donde quiera, pero tampoco se va a ir gratis a ningún lado, por eso el Madrid hace bien en apostar por las jóvenes promesas. Tiene toda la razón del mundo. No hay un equipo con más recambios en esta decisión. Yo ya no sé a quién más quieren meter, porque hueco ya no hay, aunque me gusta este fichaje por lo que cuentan, yo no le he visto jugar, y si se ficha mejor que se quede cedido aunque sea una temporada más. Pero él tenía cero, ¿sabes qué cosa? Aquí mismo, José, aquí mismo, y tú, y todos los que han seguido este fichaje, en un momento han dado por hecho que estaba en el Barça. Sí. Porque desde el Barça lo que se hace trascender es que está fichado. Sí, eso sí. A ver, hay un error descomunal en la política de comunicación del Barça para empezar. O sea, un fichaje no está hecho hasta que le ves con la camiseta. O sea, yo estaba como loco por mandarle un mensaje a Javi Galán, como loco, porque le quiero mucho, he estado en Montánchez, en su pueblo, con su familia, jugó en el Huesca y quería verlo en el Atlético de Madrid. Y ahora lo voy a ver. Pero no le he mandado un mensaje hasta que le he visto con la camiseta de la Leti y soy su amigo. Quiero decir, en una operación ya definitiva, en la que se está hablando de un futbolista de talla internacional, gran promesa, tienes que hacerlo, macho, en el desván de tu casa. Pon las puertas cerradas, las ventanas selladas y que no trascienda porque te lo levantan. Te lo levantan, pero no puedes abrir los pulmones y decir, éxito del Barça. El día siguiente te pintan la cara. Ese es el error. Si nadie dice nada y se lo lleva al Madrid, no hay decepción. Pero tú, José, estás decepcionado. La verdad es que la pintada de cara que le está dando el Madrid en las oficinas es brutal, pero es que también yo ya la película de gritar que está fichado y después aparezcan con una camiseta de renovado me la conozco, así que por este lado entiendo al Barça, peor a fin de cuenta yo me alegro por mi Madrid.